Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime, dime lo Dios quiero saber, ¿por qué te niegas a escuchar? ¿Aunque de alguien que tal vez rezarás? Dímelo Dios quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? ¿Aunque de alguien que tal vez lo sabrá? Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dímelo Dios quiero saber, ¿por qué te niegas a escuchar? ¿Aunque de alguien que tal vez rezarás? Dímelo Dios quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? ¿Aunque de alguien que tal vez lo sabrá? Dime, dímelo Dios quiero saber, ¿por qué el mendigo de la calle? Dime, dímelo Dios quiero saber, ¿por qué te niegas a escuchar? Dime, dímelo Dios quiero saber, ¿por qué te niegas a escuchar? ¿Aunque de alguien que tal vez lo sabrá? Dime, dímelo Dios quiero saber, ¿por qué te niegas a escuchar? Gracias por ver el video.